vamos a ver si volvemos esto soporte para el teléfono hola que tal buenos días ayer compramos esto pues lo compramos y lo pusimos en el carro y bien es un soporte, lo pusimos en el salpicadero lo quitamos y se rompió esta parte esto no se está bien pero lo quitamos vamos a despegarlo ¿y se salió? no, la verdad no funciona bien pero así no merece la pena tratamos de ponerlo pues no sé si vamos a agarrar otro o el mismo no lo sé o sea si nos gustaba porque pegaba muy bien pero pues es que no sé si va a ser igual la verdad no sé si es que se creo que sí se partió la verdad creo que sí es que sí se ve creo que sí esto permite que se mueva un poco y nada más lo pusimos a retirar y ya así que no hicimos nada más apenas nos estábamos poniendo en el carro pero como usted me indique si gusta si queremos cambiar no necesita ser igual puede cambiarlo ya se ve la diferencia vale está bien pasa por el artículo y me lo trae por aquí vale, no hace falta que no, ahorita yo se lo entrego cuando ya le hagamos el cambio vale, está bien, gracias pues vamos yo creo chiquita pues ¿qué hacemos? ¿lo cambiamos o...? pero fue un accidente o sea, es algo que tiene que funcionar no se puede romper porque no lo quiten para eso es para quitarlo y ponerlo vamos a presentar la información en el departamento de panadería tenemos promoción en paquete de cuerno con cuatro piezas por tan solo 30 personas con cuatro piezas no, era aquí donde los... perdón ¿todo? ¿estás ahora? Gracias. Bueno, quería preguntarte, ¿este soporte se pega o nada más se sujete y ya? O sea, es una plataforma que se pone y se sujete y ya. Salud, cruza tu salud y ten ahorros con tu membresía Walmart, adquirida en el mostrador de farmacia, vende 45 pesos, con el cual podrá tener asistencias médicas, nutricionales y psicológicas a distancia, precio preferencial con médicos especialistas, además de descuentos en laboratorios participantes. Además, informamos que tenemos 10% de modificación en todo el departamento de farmacia pagando con casi. Arondes, agrutas, abodelas, de minas y licores. Arondes, agrutas, abodelas, de minas y licores. Arondes, agruxas, de minas y licores. No deciden aprovechar en el departamento de frutas y verduras. En el departamento de frutas y verduras tenemos todo por su enseñanza, con un precio anterior de 33,000. Yo creo que este no, agarramos a ver este si nos estropea. pero ese va ahí en la placa este va donde el aire acondicionado a ver se podrá girar este lo checamos deja la pregunta a ver si podemos checarlo a ver si podemos checarlo